Buenos días, gracias. Gracias, señoría, como dijo Jeanette, por todo el aprecio de mostrarle a ella. Hemos, como comentaba, desarrollado una pequeña evaluación, con 12 preguntas, son súper sencillas, básicamente están relacionadas a todos los temas que se vieron a guía. Esta evaluación la vamos a dar individualmente, para que puedan ustedes recordar en realidad lo que se vio a ella. Otro tema adicional. El día de ayer les pasamos unas hojas. El día de ayer les pasamos unas hojas donde ustedes pusieron los datos. ¿Es correcto? ¿Sí? Ya, algunas personas no lo han puesto en realidad correcta. Por favor. ¿Sus nombres? Correcto. Yo he tratado de leer, de interpretar algunas entradas en realidad, pero lo que hemos hecho es pasarlo a un Excel, y ahí lo hemos encontrado en la sede. Entonces, hay algunas personas que no han puesto sede. Si no encuentran su nombre en la sede, de repente al final de la lista van a encontrar su nombre. Lo que quiero es que realicen al detalle su nombre, su correo electrónico y su teléfono celular. Esto es importante porque como les hemos comentado ayer, nuestra intención es que puedan ustedes tener acceso a una plataforma virtual, donde van a estar estos contenidos y otros adicionales que podamos ir sumando en este proceso de aprendizaje que tenemos, y además en el proceso que ustedes van a tener en sus seres a lo mejor de capacidad. Entonces, lo voy a pasar en un orden, comenzamos. Él va a revisar, y conforme vamos avanzando esta exposición, ustedes van pasando la hoja hacia atrás, por favor. Le van a poner solamente en un caso su nombre, y al costado de su nombre le ponen un OK, OK, si está todo correcto. Y si hay algo que corregir, lo corrigen a un costado. ¿Ok? Y si falta algún dato, lo agrega. El correo que sea, el correo que realmente ustedes tienen, para que les pueda llegar la información, y su teléfono también, en caso no tengamos la propuesta de comunicarnos por correo. ¿Ok? ¿Quedó claro la indicación? Muchas gracias. Noticias al día. Cuarto poder. Bien. Hoy día, como vimos ayer, tenemos tres talleres que vamos a revisar, tres temas que vamos a ver hoy. Bueno, ayer vimos claramente que... Vamos a ver al final, y voy a tocar el último tema, solamente para hacer una observación. El último tema que vamos a ver es el código de ética y el valor del respeto. Y ayer hablábamos del respeto, que tan importante es que muestra nuestra conducta. Respeto implica apagar el celular, por ejemplo. Así que le voy a agradecer a todos si lo tienen en modo de volumen alto. Se tomen un momento para poderle poner el vibrador. ¿Ok? Es un tema de respeto también. Es un tema de respeto porque estamos tratando de aprender, muchas personas están concentradas en esto y alguien siempre pone su celular en altavoz y distrae a las demás personas. Entonces este valor del respeto tiene que ver con nuestra vida diaria. Bien, retomando el tema tres, comenzamos con lo que vamos a ver hoy, es la toma de decisiones y el manejo de conflictos. Todos los días tomamos decisiones. En cada momento estamos tomando decisiones. A cada momento desde que nos levantamos tomamos decisiones. Si ponernos un saco azul, un saco café, si ponernos un tipo de media, si desayunar, no desayunar, todos los días tomamos decisiones. Lo importante es ser conscientes, como decía Llanet ayer, de las decisiones que estamos tomando. En el tema específico cambio de actitud, las decisiones que vayamos a tomar, las decisiones que vayamos a tomar para poder cambiar de actitud, para poder cambiar de actitud, definitivamente están relacionadas a la identificación de un problema. Tenemos que aprender a identificar problemas o conflictos. En nuestra vida diaria vamos a encontrar siempre el conflicto de ¿Tomo una decisión por aquí o me voy por allá? Cuando a veces hay contraposición en un tema ético, en un tema de moral, entonces se complica tomar una decisión. ¿El cambio como tal será un problema para nosotros? ¿Qué opinan? ¿El cambio es un problema? No. ¿El escrito es un problema? No. Hemos identificado tal vez un problema para tomar una decisión de cambio. ¿Cierto? Entonces el cambio sería la consecuencia a la identificación de un problema. De un problema. Identificamos primero el problema. Entonces la toma de decisiones tiene varios pasos. ¿Sí? Nosotros de repente lo hacemos de manera muy subconsciente. O inconsciente tal vez. Pero la toma de decisiones tiene ciertas pautas. Primero tenemos que identificar el problema. ¿Qué problema estamos atravesando? Ayer Andrés nos explicó un gran problema. Ustedes lo vieron en el video. Lo viven en su día a día por el trabajo que ustedes desarrollan. ¿Qué problema hemos identificado? ¿Cuál es el problema que nos tiene acá reunidos a todos? Los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito. ¿Es correcto? Ese es el problema. Los accidentes de tránsito. Dentro de los accidentes de tránsito, el mayor porcentaje... ¿A qué se debe? El factor humano. Estamos identificando entonces el problema. Estamos especificando el problema. El factor humano como causa de los accidentes de tránsito en el país. En el mundo. ¿Es correcto? Ese es el problema. Tenemos que tomar una decisión. Como política de Estado, escuché a Miguel hablar algunas personas. Se están evaluando varias alternativas de solución. La dirección... Callao, por ejemplo, ha tomado ciertas decisiones. Y ha tomado acciones. Para solucionar en parte este problema. ¿Cierto? El taller de cambio de actitud que ustedes van a llevar a cabo en sus sedes. Será parte de una decisión. Una solución al problema. Parte. Parte. ¿Se acuerdan ayer del proceso? ¿Se dice? Es un muy de producto. Nosotros estamos en el proceso. ¿Cierto? Ese proceso de taller de cambio de actitud lo tenemos que hacer dándole valor agregado. Valor agregado significa darle conocimiento. Darle pautas. A las personas que han cometido infracciones. ¿No? A los que van a sacar sus licencias. A los que van a renovar. Y a aquellos que tienen suspensión de licencia por haber cometido infracciones. Porque hay dos tipos de infracciones. ¿Cierto? Ustedes conocen de mar. La pecunia identifica pagar. Y la no pecunia identifica la administrativa. La suspensión. Entonces. Para tomar decisiones. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar. ¿Tengo claro el tema? ¿Sí? Para identificar el problema. Pues existen varias metodologías. Una de las más conocidas en realidad es la famosa lluvia de ideas. O a veces te basas en datos estadísticos. En información. O se explicaba ayer. ¿Se acuerdan de los datos de información? Es información. Ustedes tienen información. ¿Saben qué porcentajes están relacionados a este factor humano? De accidentes de tracción. Entonces. Podemos identificar causas de este problema en general. Luego de la metodología. De la lluvia de ideas. De determinar ciertas causas. O manejar la información. Con la información de determinar estas causas al problema. Vamos a aplicar una metodología que diría. Se las quiero presentar. Y bueno. Antes de pasar a la metodología. Tenemos que hacernos. esta pregunta. Esta pregunta. En seguridad vial. ¿Qué problemas existen? Ustedes los han identificado. Los conocen. Creo. Bastante al detalle. ¿No? Hay problemas. Aquí los pueden ver en imágenes. Ustedes pueden describir en palabras. que normalmente están asociados a personas. O sea. Productores o peatones. ¿Sí? Que son los usuarios. De la vida. Factores humanos. Que pueden ser negligencia. ¿No? Entonces. Nosotros estamos buscando. Encontrar esa diferencia. Entre lo que se esperaba que sucediera. Y lo que sucede en realidad. ¿Qué esperamos que suceda? Que no haya negligencia. Que no haya accidentes de tránsito. Las personas que hay como 10 acciones. No las vuelvan a cometer. Eso es lo que esperamos. O sea. Entonces. El futuro esperaba. Y tenemos que analizar lo que está sucediendo. Entonces. Para analizar lo que está sucediendo. Vamos a pasar a otra presentación. Que se nos esté poniendo en civil. Como taller. El respeto. ¿Se acuerdan de esa norma? ¿Alguna vez alguien ha trabajado en cuestión de la calidad de sus organizaciones? ¿Se acuerdan de la calidad? ¿Se acuerdan de la calidad? ¿Se acuerdan de la calidad? ¿Correcto? En la gestión de la calidad se habla mucho del sistema de mejora continua. ¿Correcto? ¿Cierto? Perfecto. ¿Para qué nos sirven procesos de mejora continua en una organización? Vamos a ver. Ernesto. Ernesto, por favor. Mejora continua. Sobre todo para... Mejora continua para este... Entendernos nuestros procesos más... ¿Cuál es el proceso más afinado? Para tener el sinergia entre los trabajadores y lograr el trabajo en equipo. Correcto. Ernesto. Efectivamente. Un tema de mejora continua implica identificar los problemas primero en una organización. Todas las organizaciones tienen procesos. Ustedes mismos son dueños o están encargados de un proceso dentro de su organización. Tienen lineamientos, tienen manuales, saben qué tienen que hacer y qué pautas tienen que seguir para poder satisfacer a su cliente interno o a su cliente externo. ¿Ok? Entonces, la gestión de la calidad implica justamente que tiene esa finalidad, satisfacer al cliente, satisfacción del cliente. Y para yo satisfacer a mi cliente, tengo que identificar qué problemas existen en un proceso. ¿Qué problemas existen? ¿Qué cuellos de botella se están dando? ¿Cómo mejorar? A las organizaciones les interesa mejorar sus procesos porque satisface más a sus clientes y reduce costos. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta que se utiliza mucho en gestión de procesos. ¿Por qué? Porque esta metodología o este taller, esta dinámica de espina de pescado o el diagrama de Ishikawa, nos ayuda a identificar el problema y encontrar las causas a ese problema y con una metodología que les voy a explicar a ustedes mismos, al hablándose unos a otros y el trabajo del equipo, pueden encontrar cómo solucionar luego esos problemas que nos vamos a identificar. Entonces, diagrama causa-efecto. Es una herramienta que representa la relación entre un efecto que es el problema, ya sabemos cuál es el problema que nos tiene acá, ¿no es cierto? El factor humano en los accidentes de tránsito. Y todas las posibles causas que lo ocasionan. Ayer hablábamos que primero tienes que reconocer tus problemas. Si no los reconoces, ¿cómo puedes superarlos? Si tenemos que capacitar a infractores, ellos primero tienen que reconocer sus problemas. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están pasando un taller de cambio de altitud? Ustedes los van a ayudar a que ellos reconozcan sus problemas. Es denominado el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado por ser parecido a la espina de pescado. El uso. Se utiliza para clarificar las causas y problemas. Clasifica las diversas causas que se piensa que afectan los resultados del trabajo, o en este caso los resultados de ese problema. 96% del factor humano. De ese 96%, ¿cuánto era el porcentaje que teníamos por rendidad, por ejemplo? Unos veintitantos porcientos porcientos. Tercer lugar. Tercer lugar. Doce. Doce porcientos. Doce porcientos. Los otros factores los vamos a elaborar en este momento. Pasamos. ¿Cómo se construye? Primero se elabora con el enunciado claro del problema. Luego dibuje la espina de pescado. Pasamos a la última diapositiva y luego regresamos por frente. Ahí está la espina de pescado. Encontramos el problema. Causas que originan accidentes de tránsito o el factor humano como causa de accidentes de tránsito. ¿Qué ocasiona los accidentes de tránsito? Ebridad del conductor. Exceso de velocidad. Intruencia del conductor. Desacato de accidentes de tránsito. ¿Son las principales causas, tal vez, que ocasionan este problema? Y luego nos vamos a tener que preguntar por qué. O si dentro de estas causas existen otras causas. Y tenemos que trabajar ahora.